Música Esta es una fiesta popular, así que no tengan miedo a los que no son de la religión católica, porque esta es una fiesta que ya perdió la religiosidad que tiene, es la del pueblo, no tiene que ver con la religiosidad de la iglesia de Roma, ni nada por el estilo, y esta cruz lo que tiene que ver básicamente es con la producción, con la cosecha, de esa manera la vemos. Nosotros veneramos a la cruz, para pedirle en lo que son los velorios del Cruz de Mayo, nosotros le pedimos para las cosechas, le pedimos fertilidad en las tierras, le pedimos que nos den buenas cosechas, eso es más que todo el fundamento de esta manifestación. La Cruz de Mayo tiene ciertos elementos, son tres tamboritas de folía, que son estas que están aquí, tienen dos cueros, esta que está aquí se llama la prima, es la más pequeña y la de sonido más agudo, esta de tamaño mediano y de sonido intermedio, se llama cruzado, y aquel, es el pujado, que tiene el sonido más grave entre la batería de los tres tambores de folía. Ahí en ese golpe, está el verdadero sentido. Durante el velorio, se hacen unas poesías, que se llaman décimas, que nos va a explicar el compañero aquí presente. Bueno, las décimas como se hacen en el, como se acostumbra en el centro del país, en la zona central, lo que es en el lado Miranda, se utilizan décimas, que se hacen, son cantos a capela, que se utilizan en el momento en que los tamboreros, para que descansen. Oh signo hermoso y benévolo, reflejo de luz arcostilo, rayo planeta y arístilo, de que en el alma benévolo, he aquí un devoto crédulo en el sentido teológico, y un saludo antropológico dirijo este ser lumínico, lindo, brillante y selínico, sin nada de paradójico. Esa es una parte de la décima, la décima está compuesta por cuatro estrofas, así como dice, esta es una, diez versos, entonces serían cuarenta versos. Si el primer decimista, el primer decimista, el decimista debe tener, ¿puedo tomar una flor de esta? Sí. Debe tener una flor en la mano, a la que llamaremos testigos, igual los cantadores. A este bello altar escénico, resplandor de cata acústica, hoy alijo en mi anacústica tu carácter diadémico, en el discurso apolémico que dictó en su afán bastriónico, con instinto fisionómico según el deseo átrico, y el que posee autocrático, hoy mi saludo, lacónico. Ese tipo de décima se llama décima espinela, esa la hizo en España, bueno, la fórmula, como tal. Si no me equivoco, un señor llamado Juan Espinela, por eso se llama Espinela, Vicente Espinela. Entonces tiene la particularidad, ¿no?, de que el primer verso rima con el cuarto y el quinto, y el dos y el tres riman juntos. Luego, el quinto y sexto riman con el décimo, que este sería el pie de la décima, o sea, lo que vamos a decir al final, y el octavo y el noveno riman juntos nuevamente. Pienso por saludar, Santísima Cruz de Mayo, sentados a flor de tallo, los tambores a sonar, la gente me va a escuchar, cuando yo cante ligero, así cae un aguacero, yo canto de noche y día, y te cantaré la fulia, porque el saludo es primero. Es lo primero que veo, ella misma se hizo el daño, y a una niña de 15 años le estaba poniendo el dedo. Cuando Herodes vio a su hermano y a Jesús de Nazaret, de la cabeza a los pies en manos de los malvados, le dijo a sus allegados, está muerto, no lo creo. Mandó a Simón Sirineo para el Calvario a llevarlo, y querían empujarlo, es lo primero. ¿Qué veo? Pilato lo sentenció a muerte siendo inocente, y una malvada virgen que al Calvario lo llevó. Santa Isabel declaró que el día primero del año le había caído en el paño la sangre del Redentor y murió de la impresión, ella misma se hizo el daño. Cuando la virgen salió persiguiendo a Jesucristo, iba loca dando gritos y después se consoló de su locura y salió de los montes un ermitaño, llevándola con engaño, diciéndole, virgen pura, llovía ya en la llanura a una niña de 15 años. Ya estaba pronosticado antes de Jesús nacer que debía fallecer en manos de esos malvados. Después de haber sido atado en un tribunal de ateos, en manos de fariseos, dice la Virgen María, y en una herida que tenía le estaba poniendo el dedo. Tampo y canto. 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 Desde aquí hasta una semana, usted me va a perdonar. Por lo leo leo laila, usted me va a perdonar. Por lo leo leo laila, usted me va a perdonar. Por lo leo leo laila, usted me va a perdonar. Bien, pues yo quiero uno igual. Y usted me tiene que perdonar, y le digo con certeza. Usted me va a perdonar, por lo leo leo laila, usted me va a perdonar. Bien, cuando la ciudad ya empieza, usted me va a perdonar. Hasta me ha odio animal, usted me va a perdonar. Por lo leo leo laila, usted me va a perdonar. Usted me va a perdonar, por lo leo leo laila, usted me va a perdonar.